12.49 Noticias Caracol obtuvo en exclusiva parte de los elementos que demostrarían las reuniones de presuntos integrantes de células urbanas de las disidencias de las FARC dedicados a reclutar jóvenes y a planear ataques e infiltraciones durante las manifestaciones en Bogotá. Este es un informe de César Chaparro. El de Gorra Azul es al es justo para la Dijín, uno de los más importantes reclutadores de jóvenes de los comandos urbanos de las disidencias de las FARC. El otro es alias Miguel Parga, un señalado miliciano que se infiltró como funcionario en la agencia del gobierno para la prosperidad social desde el año 2017 cuando fue contratado según la Dijín. Aquí, cuentan los agentes, ultimaban detalles para infiltrar las marchas que se organizaban tras la cuarentena. Reuniones que se volvieron frecuentes después del 21 de noviembre del año pasado, especialmente en parques como lo muestra este otro video grabado por otros investigadores el pasado mes de febrero, Ella es alias Grace, entregando un reporte de la perfilación de los jóvenes reclutados a su jefe, el coordinador, alias Justo. Están ubicados hacia el sur de la ciudad. Ellos mismos se establecieron como comunas, con X nombres, y cada comuna tiene unas responsabilidades. Hay asignados unos militantes, hay simpatizantes, y la tarea de ellos es seguir haciendo ese proceso de reclutamiento. Pero esta imagen es la que más preocupa a las autoridades. El agente infiltrado grava a por lo menos 30 jóvenes reunidos en un parque sin perder la atención a la charla ideológica que les dicta alias Justo, señalado como el cabecilla para el reclutamiento de jóvenes que harían parte de las disidencias en Bogotá. Para convencerlos, maniobrarlos, engañarlos, y prácticamente los instrumentalizan a que hagan parte de esa estructura, pero los conducen hacia la Comisión de Hechos Violentos en la ciudad. En menos de un año, alcanzaron a reclutar cerca de 2.000 jóvenes a quienes les enseñaron, según la Dijín, no solo cómo disfrazarse de policías, sino robarle las armas de fuego para dispararlas en medio de los desmanes. Con las mismas armas de ellos se les amenaza y todo. Allá no necesitan un armamento. En muchas de esas reuniones, a los reclutadores de jóvenes les encontraron explosivos y radios de comunicaciones. Datos que fueron revelados durante la investigación que, por ahora, permitió la captura de seis poderosos señalados jefes de la célula urbana, a quienes también les interceptaron sus teléfonos, para escuchar su preocupación por la división entre las disidencias, por la disputa del narcotráfico, especialmente entre alias Iván Mordisco y alias Gentil Duarte. Nos estaríamos convirtiendo prácticamente en un frente móvil nacional. El que no esté haciendo el trabajo bajo los estatutos y el reglamento interno no van a ser parte de esta situación. Y es que era justo alias Martín y alias Grace los encargados de hacer esa asamblea nacional para que las células urbanas presionaran la unificación de las disidencias. Hasta que no se organice y no se haga una asamblea nuestra, nacional, no hay solución a esto. No hay como parar el derramamiento de sangre y uno solo no puede. Deja haber un acuerdo de todos. El pensamiento de las estructuras es organizarse. Entonces están intentando convocar a una asamblea para que asistan sus principales cabecillas y marcar las directrices, como estaba antiguamente las FARC, y tener ese liderazgo y el orden de sus cabecillas, las actividades que desarrollan para que se mantenga una estructura organizada. Pruebas que hacen parte de la investigación que dice la DIGI no termina con estas seis capturas, pues ahora van por alias Rusita, una importante creadora de las células urbanas que además de buscar recursos económicos internacionales, también se lleva de nuestro país a jóvenes para enseñar la ideología insurgente en Chile, Perú, Ecuador y Bolivia. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. ¡Gracias!